Yo le quiero agradecer a Abelardo Pérez Estrada, candidato por el Distrito 17 local en el Estado de Michoacán, el haber aceptado la invitación para hablar, hablarnos de sus propuestas, hablarnos de cuál es su estrategia o demás en un determinado momento de beneficiarlo, el voto, de llevarlo a ocupar un puesto de elección popular en este, por supuesto, en el Congreso local del Estado de Michoacán, que ya sería en la 75 legislatura del Estado de Michoacán. Candidato, ¿cómo estás? Muy buen día. Muy bien, pepe. Gracias. Buenos días. Buenos días a quien nos está viendo y escuchando en este momento. Candidato, dice usted, votantes no deben partir de la lógica de apoyar a un solo partido. ¿Por qué no deben partir de la lógica de apoyar a un solo partido? Fíjate cómo nos fue en 2018. Un voto masivo, un voto no pensado, un voto de enojo, donde salimos corriendo de la corrupción de algunos personajes del PRI, PAN, PRD. De ahí salimos corriendo. Esa es la verdad. Y llegamos a un voto masivo que evidentemente no trae contrapesos en el Congreso y no trae contrapesos con el Ejecutivo. Ahorita yo lamento mucho el tipo de campaña denigrante que están haciendo los dos bloques, PRI, PAN, PRD y Morena PT, que su propuesta es voto masivo por Morena, sin importar que hay impresentables, que hay gente que tiene señalamientos, que hay gente que no tiene propuestas, que hay nepotismo. Y del otro igual, también cuatro veces PRI, cuatro veces PAN, sin hablar de propuestas, sin tener el valor de enfrentar para poder hablar de frente a la ciudadanía. Yo creo que somos mucho más grandes que eso como ciudadanos. Yo creo que como ciudadanos merecemos respeto y no que nos estén tratando de manejar como borregos sin conocer y únicamente tratar de votar por una marca sin conocer quienes están adentro. La marca no gobierna. Quien gobierna, quien rige, quien legisla, son las personas. Y si nos vamos por esa votación masiva o en línea que están diciendo, vamos a quedar sin contrapesos y vamos a llevar al Congreso, a las presidentes municipales, al gobierno del Estado, al Congreso Federal, vamos a llevar personajes que ni conocemos, que está probado que no han sido eficientes o que quien va a estar gobernando o legislando va a ser o Marco Cortés a través de su hermano David o Humberto Arronis a través de su hijo Iván. Así de claro, Pepe. Creo que como ciudadanos merecemos más. Como ciudadanos no merecemos este tipo de campañas políticas. Como ciudadanos merecemos saber de las propuestas, conocer a la gente y entonces nosotros decidir. Pero no que alguien nos venga a mover como si fuéramos borregos, como si no pensáramos, como si no fuéramos inteligentes y nos dicen vota cuatro veces un color. Creo que es inaudito e inaceptable. Candidato, ¿cuáles son sus propuestas? Sus propuestas en un determinado momento para mejorar las condiciones de vida de los michoacanos de beneficiarlo el voto y de llegar a ocupar un lugar, una curul en esta de las 75 legislaturas. Tenemos que entrarle muy fuerte al tema de anticorrupción, al tema de impunidad. Y yo lo he dicho desde hace muchos años, Pepe. La Auditoría Superior del Estado debe tener autonomía para definir cuáles son las cuentas públicas que se revisen. Le voy a decir una cosa y lo voy a reconocer. Y de verdad, te reconozco desde antes que te has sumado al tema de corrupción. Ojalá, ojalá, y lo digo de verdad, el voto te beneficie para que ver, escuchar y en lo práctico ver si sí le vas a entrar como diputado al tema de corrupción. Y lo digo de verdad, a combatir la corrupción. Y te lo digo, quiero reconocer esto porque eres el primer candidato de todos los que hemos invitado, de todos los candidatos incluso de los que aunque no hemos invitado, que no había escuchado yo a alguien que como primer tema, como primer eje, hable de la corrupción, el combate a la corrupción. Es el primer candidato que escucho. Muchas gracias, Pepe. Y lo he dicho desde hace muchos años. Yo fui hace como seis años el que citó a López Salgado, el Auditor, y a Yarabía Ávila como presidenta de la Comisión Inspectora. Lo cité en Cana Cintra, una organización que yo dirigí, para que nos dieran cuentas. Yo no voy a soltar ese tema de anticorrupción porque creo que es uno de los cánceres que más nos está comiendo y carcomiendo todos los días. Por supuesto, tenemos contra la impunidad, tenemos que asegurar que esas, llamar a cuentas y llamar a los encargados de utilizar el presupuesto para ver cómo y dónde lo están utilizando, Pepe. Creo que ahí tenemos que entrar. No nos hace falta más dinero. Lo que nos hace falta es una buena administración del recurso. Y seguramente vamos a poder atacar algunos temas que tenemos pendientes. Tenemos que estar encima, encima de las propuestas que hacen y los proyectos, las cuentas públicas y todos los proyectos que tienen candidatos a presidente municipal y gobernador, para que el presupuesto que se dé vaya con prioridad para atender temas de seguridad, de salud, de generación de empleo. Traemos una propuesta donde tenemos que incentivar el empleo para mujeres y jóvenes, Pepe. A partir de septiembre vamos a tener un gran problema. Las mujeres que dejaron su empleo al principio de la pandemia para ir a cuidar a los niños, ahorita en septiembre, semanas más, semanas menos, van a regresar los niños a la escuela. Y las mujeres que abandonaron un empleo ya no van a tener ese espacio porque ya se cubrió. Tenemos que hacer algo de inmediato para apoyar el emprendedurismo y apoyar a que las mujeres tengan un incentivo para que las empresas las contraten. Tenemos que movernos ahí. Y eso no puede esperar, Pepe, porque hay muchísimas mujeres que hoy se van a quedar sin una actividad dentro de la casa, más que la digna que tienen dentro del hogar. Tenemos que trabajar muy fuerte en el tema de seguridad. Creo que tenemos que evitar que ya siga siendo una puerta giratoria y llamar a cuentas. Y también tenemos que asegurarnos y revisar las penas que tienen los delitos porque creo que no debemos seguir aceptando y debe ser muy caro para la gente delinquir en contra de un niño, de una mujer, de un adulto mayor. Por supuesto, del patrimonio. Tenemos que trabajar y exigirle a las autoridades que dignifiquen a las fuerzas del orden, que dignifiquen a los policías. La discusión no es si hay 800 o 700 policías en Morelia. La discusión debe ser por qué no hay 1.500 que quieran entrar. Y eso es porque no está dignificada la policía. Y eso es algo en lo que nosotros hemos venido trabajando. El tema de medio ambiente, Pepe, tenemos que entrar muy fuerte a llamar a cuentas para ver estos permisos de cambio de uso de suelo. Tenemos que entrarle fuerte para ver cuáles son los proyectos para recuperar el lago de Coincio. ¿Cuáles permisos? Los permisos que dan de cambio de uso de suelo, y eso viene en el Estado y viene en el municipio. La mayoría del cambio de uso de suelo se ha hecho de manera ilegal. Totalmente, Pepe. Y atrás de ello, muchos políticos, hablamos de diputados, de presidentes municipales, hasta el propio titular del Ejecutivo actual, el gobernador del Estado de Michoacán, Silva Núñez Conejo. Mira, sea quien sea, Pepe, la ley es para todos, sea quien sea. Tenemos que llamar a cuentas para ver que no estén haciendo ese tipo de cosas que nada más están dañando al medio ambiente. Tenemos que llamar a cuentas a los secretarios. Al secretario de medio ambiente, él tiene un fondo de remediación ambiental que sale, uno de ellos, sale de las verificaciones vehiculares de la gente que va a la Ciudad de México. ¿Qué se hace con ese fondo de remediación ambiental? Tenemos que asegurarnos que esos fondos que están hechos para remediar, no se estén utilizando. Y hay otro que hay que entrarle. El fideicomiso que se firmó de seguridad, el FIMIPAS. Para eso fue el incremento del 50% del impuesto sobre la nómina. Y tenía que estar hace dos años. Un impuesto que iba a ser para promoción y prevención del delito y todo eso. Alrededor de 500 millones de pesos, Pepe. ¿Y qué pasó? No pasa nada. Entonces, mi compromiso también es o se hace el fideicomiso tal como se planteó o yo voy a ser el que va a proponer que se derogue ese impuesto. Porque para eso era. No era para pagar los sueldos ni era para pagar... Lo están desviando. Lo están llevando a otro lado. Desde hace más de 10 años, Pepe. Y incluso, seguro estoy que a lo mejor a los bolsillos de algunos de los políticos. Yo no lo sé. Pero desde hace más de 10 años, Pepe, ese impuesto... A ver, no lo sabes, pero sí vas a investigarle. Bueno, a mí no me toca investigar. A mí me toca llamar a comparecer, saber por qué no se está haciendo. ¿Sí? Saber por qué no se está haciendo. Y si no se utiliza para lo que se pretendía, entonces va a estar mi propuesta para derogarlo. No puede ser que los michoacanos estemos pagando un impuesto que tiene que ser para prevención del delito, como si estuviéramos muy bien para prevención del delito y que no se esté utilizando para eso. ¿Qué más voy a hacer? Los amigos mezcaleros, a partir del 1 de enero del 2022, les van a aplicar un impuesto del 4.5% que ya dejó esta legislatura. Ese va a ir para atrás. Porque además, los cínicos de esta legislatura, Pepe, dijeron, si a partir del 2022 se aprueba, lo derogamos. ¿Cómo? Ellos se van en agosto. No pueden derogar un impuesto que viene en enero. Entonces, tenemos que entrarle a esos temas y es mi compromiso que de inmediato, desde la vista... Es que lo dicen porque muchos de ellos se fueron a la reelección y a lo mejor van a regresar y van a continuar con sus tranzas. Yo espero que no. Yo espero que la gente salga a votar. Yo lo digo con mucho respeto. Si hacemos un voto inteligente, vamos a ganar nosotros. Si hacemos un voto inteligente. Si hacemos un voto sin pensar, sin sentido, votando por un color, votando por borregos, o no saliendo a votar, van a ganar los acarreados, van a ganar el voto comprado, los amenazados en los sindicatos. Es lo que va a ganar. Y nos va a gobernar y va a decidir una minoría. Tenemos que salir a votar este 6 de junio. Tenemos que salir a votar. Y salir a votar de manera inteligente. Candidato, el tema de inseguridad. Tocaste ese tema ahorita al estar hablando. Es un tema que se da desde mi muy personal punto de vista y que siempre yo lo he dicho. La inseguridad se da precisamente por el tema de corrupción. Si no se combate el tema de corrupción, que es lo principal, o el principal cáncer, o la principal pandemia, que ni siquiera se le mete mano, no se cometerá el tema de inseguridad. ¿Cuál es tu propuesta? Porque escuché que hablabas, sí, de combatir la inseguridad. Yo veo la inseguridad en tres temas, Pepe. Primero, tenemos que asegurarnos que las políticas públicas de los gobiernos municipales y estatales tengan presupuesto para recuperación de espacios públicos, presupuesto para la prevención del delito. Alguna vez lo practiqué contigo en el programa. Ya hay un plan de prevención del delito y trata de personas que se autorizó, se aprobó en el Congreso el 28 de noviembre del año pasado. Y se le asignaron 5 millones de pesos para la implementación. Es decir, un peso con 20 centavos por michoacano al año. Es decir, nada. Pero al mismo tiempo se autorizaron en el Congreso 100 millones de pesos porque se tenían que pagar sus liquidaciones este año. Entonces, lo que yo digo es, primero, tenemos que darle presupuesto a la prevención del delito, recuperación de espacios públicos, es un tema importante, cultura y deporte. Tenemos que entrarle a ellos. Y, número dos, tenemos que asegurarnos que las penas se cumplan, Pepe, que las penas sean aplicadas de manera real. Tenemos que asegurarnos que sea caro, como te decía, para un delincuente. Y, tercero, dignificar. Creo que si atacamos esos tres ejes que te acabo de mencionar, nos va a ir perfectamente bien y vamos a empezar a avanzar en el ataque a la delincuencia. Castigos ejemplares. Totalmente, totalmente castigos ejemplares. Pero no hay que olvidarnos. Ahí entra el Ejecutivo y entra el Judicial. Nosotros, como legislativo, lo que tendremos que hacer es darles las herramientas, legislar para ellos. Y exigir que se cumplan. Y exigir que se cumpla, llamando a comparecer. Candidato, ¿algo más que agregar? Mira, que este 6 de junio nos jugamos mucho. Que salgamos a votar de una manera inteligente, que salgamos a votar, y lo repito, no en línea, no por un color, no por un partido, sino que salgamos a votar por las personas. Salgamos a votar por las propuestas, por la historia, por quien ya he tenido resultados, y que no se dejen llevar porque nos estamos jugando el futuro de los siguientes años. Tomen todo lo que les den, porque ya incluso nosotros metimos una denuncia en la fiscalía por presunto compra de votos de Morena Peté, el hijo del presidente municipal. Ya la metimos, no vamos a parar. Y lo que le pido a la gente es que piense su voto y que nos contrate, que me contrate el próximo 6 de junio. Yo le agradezco, quiero agradecer al candidato Abelardo Pérez Estrada, candidato por el Distrito 17, local por el Partido Fuerza por México. Al haber aceptado la invitación para hablarnos de estos temas, escuchar sus propuestas, de escuchar precisamente cuáles son las soluciones, de acuerdo precisamente al candidato para mejorar las condiciones de vida, desde luego, de los michoacanos. En usted está, en usted está, querido auditorio, el elegir, el ver a quién quiere que nos represente en los diferentes puestos de elección popular. Conozca a sus candidatos, conozca a sus antecedentes, conozca en todos los sentidos y elija. Recuerde que el voto es libre y secreto. El voto, usted lo ejerce de manera secreta si usted hizo compromiso, si usted es obligado, si usted es acosado, como usted lo quiera llamar, para votar por X o Y, candidato, a la hora de votar, vote por quien usted realmente confíe. Le agradezco al candidato Bernardo Pérez Estrada el haber aceptado la invitación para hablarnos y escuchar sus propuestas.